Música Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un Civic Inteligente como un Tesla Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla, solo quererla Ey, solo quererla De la UPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores en lo que llega Llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera Una de arco Temperamental ni el que amarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chiste A ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma horas El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosas Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Si pueden hablar conmigo Verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambarean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto Y sushi de Yoko Días de playita Helado de coco Se merece tanto Y recibe tan poco La maireza Por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana No se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta O si ando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten ¿Qué hizo ayer? Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto Y nunca se lo quiten Que le den respeto Y nunca se lo quiten Que le den respeto Y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi Por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va Como Verstappen en Formula 1 Y Body Baker en Daytona Ey, Andrea C Y que se mame un bicho Las personas No creo que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar Conmigo verán No van a poder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Y que se atreva con la marea Que se atreva y me tiene Y que se atreva Comunicina F Hablemente yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea Estoy buscando a alguien que me quiera Como Puka Quiera Garo Una Baby Ataku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cupcake, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Willis Me Móntate en la nave y tu nirene for speed Es como el que te está rompiendo en el IG Se puso rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y erió Lo que tocó a ti cariño no era la glock Ella es su pompa potea como un twerkeo porque yo la vea Yo le llego donde sea le caigo a tu alteja solo pa' que pea El nico pero el O-G y O-G Cush, sube, baja, modo, hentai, pero todo No, 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 fuc, vamos en la Mitsubishi No tiramos nada Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alec lo sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a U-G de califa y notarlo de mía Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu culito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, Willis Mee Móntate en la nave, tú me denis for the speed Esto my card ya está rompiendo en mi regi Ella es su pompa potea como un twerkeo porque yo la vea Yo le llego donde sea le caigo a tu alteja solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosa o como a Majin Bu En el PVT me baila en la pared Con el Kifu yo no te ve que te jocó Y yo cuando te dejo perreando Se enrope mi cama como Julie Loma Mami, traje estoy jugando Nintendo, con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suaru Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, Willis Mee Móntate en la nave, tú me denis for the speed Como el Westlider rompiendo con el león Chiquiribam, bam, bam Chiquiribam, 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 chiquiribabam Dime, 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 palito Ella llegó, hoy con el consejo Ella, baby, me voy envolvido Ya, 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 ya Westlider, Westlider Yeah, yeah, yeah Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el hit Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora no se aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga Vente pa' acá, tú eres brava Y me gusta porque eres malvada No está operada Y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes me ando a carete Encima mío te quito el brazalete Venga, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el hit Venga, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el hit Si tú quieres yo te pago el hit Te llevo al mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca Guayeteo, fumeteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Decido, me enreo Y ahora mismo te volteo Mami, tú eres la única Que sabe mis deseos A ti yo no te veo mejor Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el hit Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el hit Ey, ey LMAJ Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo Francés indebite Matando Pa' los males llanos Perreo Pa' que lo haiglin Que saben que lo que Esta es el music Pa' que lo haiglin 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 Pa' que lo haiglin